Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, se han hecho eco pues varios medios y 47, 48 países han firmado un acuerdo internacional para combatir la evasión fiscal de criptomonedas que empezará en 2027. Tenemos hasta 2027. Entonces aquí tenemos la noticia. Algo menos de 50 países, aquí hablan de 47, en otros 48, pero han comprometido conjuntamente a transponer a sus ordenamientos políticos el marco de información de criptoactivos. La nueva norma internacional sobre el intercambio automático de información entre autoridades fiscales. Esto es la OCDE. Publicó este marco internacional de información de criptoactivos hace dos años, en abril de 2021. Exige informar sobre todo sobre el tipo de transacción, activos digitales a través del intermediario proveedor de servicios. La aplicación generalizada y oportuna del CAR mejorará nuestra capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reprimir la evasión fiscal que reduce los ingresos públicos y aumenta la carga de quien paga sus impuestos. A ver, que está muy bien, pero la carga la vas a seguir manteniendo y lo único que vas a hacer es recaudarla. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Hay 38 estados miembros de la OCDE, algunos paraísos financieros tradicionales, como Islas Caimán y Gibraltar. Pero al estar centrada en Europa, no incluye a China, Hong Kong, Emiratos Árabes, Rusia, Turquía. No hay africanos y solo dos latinoamericanos, Chile y Brasil. Bueno, esto es interesante. ¿Vale? Aquí tenemos, tampoco incluye a la India. Turquía nos empieza a gustar bastante para el tema de criptomonedas. La verdad. China y Rusia, bueno. Pero Turquía está ahí en medio, tiene buena pinta. Es un sitio que, es que, sí, creo que va a ser interesante vivir en Turquía, pero sin Turquía. Quiero decir, vivir en Turquía, pero en euros o en dólares. ¿Vale? Aquí tenemos 48 países. Aquí habla de anuncios de Reino Unido, Singapur y Tuseburgo. Luego, ahora a ver cómo transponen estos, que estos son muy listos. Y transponen y luego no transponen. ¿Vale? O sea que aquí está el documento. Pero bueno, quizá en Bain es donde mejor se lo han currado. Se exigirá a las plataformas de criptomonedas que compartan información detallada. Vamos a ver, la información ya está. Otra cosa es que la tengan que dar a todos los países, que es distinto. ¿Vale? Al final lo darán a un organismo internacional y él lo enviará al país de cada uno de ellos. La propuesta responde al deseo de G20 de evitar que la tecnología socave los cambios en los requisitos de transparencia fiscal. ¿Vale? El grupo de países ha expresado su intención de implementar este marco global de transparencia fiscal de la OCDE. Lo que hemos dicho antes, que es de abril del 21 para el 27. O sea que tienes cuatro años para ahí llevarte la pasta a Turquía. Entre otros. O sea, a ver, yo creo que lo que va a pasar es que los del bloque OCDE se llevarán la pasta al bloque Chungo. Y del bloque Chungo se llevará la pasta al OCDE. ¿Vale? O sea, el chino tendrá la sede fiscal en Londres y el de Londres tendrá la sede fiscal en Emiratos Árabes, por ejemplo. O en Hong Kong. ¿Vale? ¿Quiénes apoyan la norma que busca impedir la evasión de impuestos? Pues la norma sostiene sus impulsores, combate la evasión fiscal corporativa y asegura que los impuestos se pagan en el lugar adecuado. Aquí lo que nos importa es esto. ¿Vale? Aquí lo que nos importa no es, es que tú pagues impuestos. O sea, da igual. Esto el resto es el asuda. ¿Vale? Dice que la no conformidad fiscal en las tenencias de criptomonedas podría ser entre 55 y 95. A ver, cuando ha habido grandes mercados alcistas, pues todo el mundo contentísimo. Cuando ha habido grandes caídas, nadie ha pillado nada. ¿Vale? El anuncio de hoy de una acción internacional coordinada sobre las criptomonedas es un gran paso adelante, marcando otro hito importante hacia un enfoque generalizado y coordinado para combatir la evasión fiscal a través de una mayor transparencia y intercambio de información. O sea, aquí son transparentes para lo que les salen las pelotas. Lo que tienen que hacer es un impuesto al gasto. ¿Dónde está? No al ingreso. Impuesto al gasto, tú te gastas en un Ferrari, pues pagas el 40% de impuesto. Ya voy a correr. Pero no hay ingresos. Como jurisdicciones que al ver en el criptomercado activos, tenemos la intención de trabajar para transponer el CAR para la legislación nacional. ¿Vale? Y activar acuerdos de intercambio a tiempo para que los intercambios comiencen en 2027. ¿Vale? Levantamos a otras jurisdicciones a nosotros con miras a mejorar el sistema global de intercambio automático de información. ¿Vale? La secretaria del Tesoro Británico elogió a la cooperación internacional y sostuvo que servirá para cerrar la brecha del sistema fiscal global y recobrar potencialmente cientos de millones de libras en ingresos perdidos. Aquí lo importante es la basta. Estoy orgulloso de que el Reino Unido esté demostrando liderazgo en la lucha contra la evasión fiscal. La basta es lo importante. Fijaos que esto aquí es Reino Unido, pero España está ahí entre... En el grupo, ¿vale? Impulsores. Tenemos a Chile, a México, Brasil y España. O sea, países latinoamericanos. Claro, el que más pasta pierde es Estados Unidos, luego China, Japón, India. Pero estos no son Unidos, ni China, ni India. Estados Unidos, pionero en evitar la evasión fiscal. Pues claro, todos. En fin. Pues esta es la historia. Esto llegará en 2027. 48 países se han unido, seguridad más. ¿Vale? Y lo importante es los que se quedan fuera. Nosotros, de los que se quedan fuera... Que lo tenemos aquí. Están aquí. De los que se quedan fuera, pues Hong Kong nos gusta. Pues es complicado ir ahí, tener. Pero Turquía cada vez nos gusta más, porque está relativamente cerca. ¿Vale? Y luego, pues algún país dentro del Caribe, pues también. Pero bueno. Aquí, estos se ponen de acuerdo para lo que les sale de los grupos. Así que, van por ti. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!